Buenas tardes, mi nombre es Carmen Martínez, te saludo con mucho gusto y te presento las breves de la zona. La propuesta de los concesionarios del transporte público en León es un incremento general del 26%, es decir, dos pesos con 45 centavos en la tarifa del transporte público y solicitaron la indexación. Aún están por definir si el incremento será en todas las tarifas del CIT o únicamente para los usuarios de la tarjeta PagoBus, quienes cuentan actualmente con una tarifa de 9 pesos con 50 centavos. Los argumentos del sector transportista es que los costos del insumo del transporte público han aumentado considerablemente de diciembre de 2016 a junio de 2019, lo que representa un incremento del 26%, mismo que buscan que se aumente en el pasaje. El correcto y la indexación de la tarifa, nada más que no hemos llegado al número, como bien escucharon, la dirección de movilidad tiene que hacer la contra, es decir, presentar el estudio en base a lo que presentamos nosotros, hacer ahí un match y evidenciar que sí y que no, para presentárselos a la comisión. Luego de haberse confirmado el primer caso de dengue en una niña de 12 años en la colonia Piletas, en León, y se detectaran otros siete casos sospechosos en la zona, autoridades estatales y municipales realizan un operativo de localización y prevención. El secretario de Salud, Daniel Alberto Díaz Martínez, informó que se esperan los resultados confirmatorios y tipo de virus o negativos de estas personas sospechosas detectadas en la colonia El Paraíso, cerca de Piletas, donde se localizó el primer caso. La baja de elementos de las fuerzas de seguridad pública del Estado se ha dado por el riesgo que implica su trabajo y porque encuentran mejores oportunidades en otros lados, así lo señaló el gobernador Diego Sinue Rodríguez Vallejo. Esto luego de que Zona Franca diera a conocer que en los últimos 17 meses, más de 500 integrantes de la corporación han causado baja voluntaria que se suma a las que se dan por ceses o rescisiones. El mandatario estatal apuntó que es una labor de alto riesgo, por lo que varios deciden buscar otros empleos, ya que dijo que en la entidad existen otros donde se paga muy bien y no implica algún riesgo. Quédate pendiente de la información a través de zonafranca.mx y nuestras redes sociales y a las 9 de la noche no te pierdas el bloque informativo con Bania Jaramillo.